Nuestra entrevista de portada, amigos, es nada menos que con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Rafael Noblecilla. Este programa, como ustedes saben, es un programa económico empresarial, pero para poder abordar los temas económicos empresariales, no solamente tenemos que hablar con empresarios, sino mucho con trabajadores. ¿Son los trabajadores los reales protagonistas del esfuerzo que ha logrado el boom de la agroexportación, lo que está pasando ahora en este nuevo aeropuerto? ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen las personas, los trabajadores. Y entonces nos parecía importante que hablando de PetroPerú y todo lo que se ha dicho en los últimos meses, hablemos con el líder de los trabajadores, en este caso el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, que agrupa además a los diversos sindicatos que tiene PetroPerú, para que digan su palabra, para que escuchemos exactamente qué es lo que piensa, qué es lo que piensa. Buenas noches, señor Noblecilla, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bien, vamos de frente a nuestros temas. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el nuevo presidente PetroPerú, Alejandro Narváez, y su directorio? Bueno, buenas noches. El señor Alejandro Narváez Liseras es un profesional y académico conocedor de toda la rama de PetroPerú en el sector de hidrocarburos. Durante su gestión que tuvo en el 2003 al 2005, él hizo una gran participación en el mercado, superando el 50%. Además, es un profesional que, muy aparte de ello, genera confianza y estamos seguros que todos los trabajadores vamos a hacer sintonía con él para sacar adelante a la empresa. Ahora, los críticos dicen que es estatista. ¿Ustedes creen que es estatista? ¿Qué cosa es en realidad el señor Narváez? Un profesional de la capacidad del doctor Alejandro Narváez no puede ser estatista. El señor Alejandro Narváez es una persona que está directamente enfocada en recuperar la empresa, enfocada en que genere ingresos y, más que todo, lo más importante, que él es un profesional de competitividad hacia las demás empresas que están ahora preocupadas por la función que va a desarrollar el presidente Alejandro Narváez. Ahora, PetroPerú, señor Noblecilla, ha precisado que el exministro Oscar Vera es gerente general, pero temporal. Obviamente porque están seleccionando a la mejor persona para que ya asuma de manera continua el cargo de gerente general. Y yo le pregunto, ¿ustedes creen, los trabajadores petroleros, que el nuevo gerente general debe ser técnico o político, debe ser financiero o petrolero? Bueno, la empresa tiene una particularidad que siempre necesita de tener gente con experiencia. En este momento debemos de tener un personal adecuado, una persona que en realidad conozca, conozca de hidrocarburos, un profesional que siempre se esté dando a conocer y que todo lo que le informen a nivel operativo sepa a qué rumbo va a ir. Va a ser muy diferente a que haya un financista que no va a conocer absolutamente nada lo que significa el aspecto de hidrocarburos a nivel operativo. Se ha dicho que Oscar Vera es sindicalista. ¿Ha tenido algún cargo? ¿Ha sido dirigente sindical durante los últimos 30 años? ¿Por qué esta afirmación? Yo creo que aquí hay una mala información respecto al ingeniero Oscar Vera. El hecho de que él sea afiliado a un determinado sindicato y que, bueno, si lo es porque la misma norma lo establece, a nadie se le puede prohibir una libre sindicación. Él está facultado, cualquier trabajador está facultado para afiliarnos a un determinado sindicato. Sin embargo, no tengo conocimiento de que él sea afiliado a una... En el supuesto, en el supuesto que sea afiliado no puede ser sindicalista, porque una función de afiliado es muy diferente a que sea sindicato. Y él no forma parte de una directiva sindical. Claro, claro. Por eso le preguntaba, usted es secretario general de la Federación Nacional de Trabajores Petroleros. ¿Quién mejor que usted para decirme? Bueno, sí tiene 5, 10, 15 años ha tenido estos cargos. No ha tenido ningún cargo, en lo que usted está diciendo. Nunca ha ejercido como sindicalista. Lo digo para aclarar porque hay notas. La gente ve las notas periodísticas, ve titulares y dice, ah, debe ser un sindicalista. Y si lo fuera, lo sería como usted y no habría problema. Pero no lo es. No lo es. Durante años no ha tenido participación en ninguna directiva sindical. Señor Noblecilla, ¿quiénes son para usted los verdaderos responsables de la crisis que, no hay duda, atraviesa Petro Perú? Bueno, tenemos muchos. Y principalmente aquellos que han elaborado libros y que incluso han hablado difamaciones a la dirigente sindical con que ha manifestado que nosotros estamos privilegiados, incluso hablando de supuestas argollas, privilegios, en la cual nosotros no hemos participado ni vamos a participar porque la administración tiene la libertad que dentro de su función pueda elegir a quien verdaderamente amerita. O sea, usted está hablando, por ejemplo, de personas como Carlos Paredes, que fue presidente de Petro Perú. Pero, ¿qué responsabilidad tendría él? Bueno, la responsabilidad tiene, por ejemplo, que paralizó la refinería de Talara. ¿No era una necesidad paralizarla? No era una necesidad, definitivamente. O sea, ¿podía no paralizarse completamente como se hizo? Porque obviamente eso afectó por decenas de millones a la empresa. Definitivamente. Él no ha debido paralizar la operación de Talara. Segundo, los contratos de las consultoras. Tercero, las líneas de crédito que le dio a una aerolínea que se declaró en quiebra. Todos esos puntos deben ser investigados, inclusive por el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización y Auditoría, que está a cargo del congresista Burgos. Entonces, yo no sé, debería de verse ya con más minuciosidad de investigarse, porque no es posible que estas cosas se quieran poner como un paño frío para no dar a conocer que hubo una gran responsabilidad del señor Paredes de la Nata, que incluso su única gestión que para él resultó buena es despedir a los trabajadores. Después, despidió a más de 107 trabajadores y todavía con algunos argumentos que no se adecúan a un proceso que debe ser imparcial judicialmente. Pero no será que, a ver, pregunto, ¿no? Como abogado del diablo, ¿qué es lo que quiso fue reducir el personal? Porque obviamente se necesita reducir el personal, pero ¿tenía argumentos legales? O sea, ¿argumentos que sustentaban esos despidos? No, no tenía ningún argumento legal. Lo que él tenía más bien es un afán de despedir a los dirigentes de la coalición y con eso consiguió que se fueran varios dirigentes de la antigua coalición. Y aquí aprovecho para declarar un sentido homenaje para el señor Juan Castillo, que la semana pasada él dejó de existir y quién fue uno de los verdaderos luchadores del movimiento sindical petrolero. Ahora, personajes como el señor Nata y otros han repetido que Petro Perú está quebrado. ¿Está quebrado o realmente ustedes creen que se puede recuperar la situación y, digamos, salir de la situación delicada en la que se encuentra financieramente hablando? Nosotros por eso que nos sumamos a las intenciones que tiene nuestro presidente, el doctor Alejandro Narváez, junto con la gerencia general, a cargo del ingeniero Oscar Vera. Y apuntamos eso por la experiencia, por lo que genera confianza con los trabajadores y por el compromiso que nosotros tenemos, no solamente como trabajadores de Petro Perú, sino con el pueblo peruano. En los últimos meses, de manera particular, desde la gestión en realidad de Pedro Chira como presidente y teniendo a Oscar Vera como ministro de Energía y Minas, empezaron una serie de ataques, realmente que nosotros hemos, además, desnudado aquí, ¿no? Y, además, medias verdades y muchas falsedades, como, por ejemplo, que la empresa peruana vive de todos los peruanos cuando eso no es así, sino de sus ingresos. O como que los peruanos hemos pagado la refinería, lo cual no es así porque la está pagando con su plata y la va a pagar con su plata. O, por ejemplo, que es una empresa en permanente quiebra cuando de sus 54 años 50 da utilidades. O sea, yo pregunto, amigos televidentes, ¿qué empresa privada? ¿Cómo calificaríamos una empresa privada que de 54 años 50 da utilidades y 4 ha tenido problemas? O sea, obviamente sería una gran empresa. Pero no, acá esto se presenta como un fracaso total. La pregunta al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Perú es, ¿quiénes están detrás, cree usted o creen ustedes, de estos ataques y de esta campaña de mentiras? Bueno, ¿quiénes están detrás que precisamente son los que han quebrado a la empresa? Ellos son los autores de haber permitido que la empresa no avance. Y ellos, pues, lógicamente ahora le están responsabilizando a un equipo de profesionales que no es su responsabilidad. La responsabilidad son de aquellos desde la época del señor Paredes de la Nata, desde la época del señor Velázquez, desde la época del señor García Roussel, desde la época del señor último que se ha ido, Oliver Starr. Entonces, ellos son los que han generado todo esto. No es posible, pues, que tan solamente el último directorio, que no se ha basado dentro del alineamiento de la consultora internacional, ADL, no es posible que tan solamente hayan sacado como la única alternativa privatizar Petro Perú. Eso está jalado de los cabellos porque no ha presentado ninguna alternativa, ni siquiera en línea con las recomendaciones de la consultora internacional. Ahora, la consultora Arthur Delittle fue contratada por Petro Perú y produjo un informe muy importante que hace un diagnóstico de Petro Perú y recomienda básicamente cuatro cosas que quiero recordarle a los televidentes. Uno, poner en operación la nueva refinería Talara, lo cual ha sucedido desde la gestión de Pedro Echira. Dos, operar la mayor cantidad de lotes posibles con socios privados o solo, lo cual también se ha ido dando con buenos resultados. Tres, mejorar la gobernanza de Petro Perú, o sea, lo cual se empezó a hacer también en la gestión de Echira y porque se llegó a contratar incluso en base a un concurso que debería darse a cuatro gerentes importantes, incluyendo el gerente general. Y cuatro, llevar adelante una política de reducción personal. Hay un tema sensible, usted es secretario del sindicato, perdón, del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petróleos y en su condición de máximo representante sindical, le pregunto si están de acuerdo ustedes con las conclusiones y recomendaciones de esta empresa que nadie podría acusar de gobernista, ni de opositora, ni de estar a favor ni en contra de la empresa. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, pero ojo, también hay que tener mucho cuidado. Que dentro del punto cuarto que está mencionando, está mencionando sobre una reducción de personal. No habla de despidos. No habla de despidos. En ninguna línea. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Porque los trabajadores, sí ha habido una política que ha terminado justamente en el mes de septiembre, que ha habido una invitación para el retiro voluntario con incentivos y que, bueno, paulatinamente se irán retirando porque tenemos varios trabajadores en este año que se van a ir jubilados. El próximo año también se van a ir jubilados una gran cantidad y yo creo que con eso ya va a ser suficiente para que pueda arribar a la empresa a unos objetivos que tiene de tasado. Pero aclarado ese punto, en líneas generales, hay algo que me causa un poco gracia que muchos periodistas han reclamado, y me parece muy bien, por supuesto, los colegas, han reclamado que se publique el informe de Arthur, de Little, pero parece que nadie lo ha leído. Nosotros sí lo hemos leído aquí en Tierra Adentro. Ahí están las cuatro conclusiones. Las cuatro conclusiones que además son recomendaciones que se están dando. Lo importante aquí es que el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, hoy en Tierra Adentro, está diciendo que sí les parece adecuado lo que propone esta empresa. Sí, y además está en línea con lo que está desarrollando el doctor Alejandro Narváez. A ver, seamos sinceros, Rafael, y yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Obviamente parte de los ataques son, bueno, los trabajadores tienen gollerías, los trabajadores de Petro Perú, pues lo dijo el ministro que me dicen que es saliente de economía, Arista, dijo que viven como jeques árabes. ¿Cuál es el compromiso que asumen hoy los trabajadores de Petro Perú frente al reto que tiene ante sí el nuevo directorio que preside Alejandro Narváez? ¿Van a apoyar, van a sumar o van a empezar a pedir cosas para ustedes? No, al contrario, nosotros vamos a apoyar definitivamente. Los trabajadores estamos comprometidos en que con esta dirección, que con esta gerencia general van a dar los resultados que todo el pueblo está demandando. Estoy seguro, porque mire, una empresa, y reitero, una empresa que ha generado utilidades durante 50 años, que viene a ser aproximadamente el 90, 92%, eso no lo genera ninguna empresa privada acá en el Perú. Entonces, bajo ese marco, nosotros estamos apostando por, y reitero, estamos apostando por esta dirección liderada por el ingeniero, perdón, por el doctor Narváez y también por el ingeniero Oscar Vera. Mire, yo le agradezco mucho, Rafael, su presencia en el programa. Me sorprende gratamente la posición de ustedes. Esto no significa seguramente que no habrá, como debe, es el ejercicio natural de los sindicatos, de las federaciones de trabajadores, discusiones, obviamente con la empresa, así tiene que ser, pero usted está de alguna manera marcando un hito y está diciendo que este es el momento en que tenemos que sumar. La empresa necesita y el Perú necesita una empresa que esté bien, funcionando adecuadamente. Y ustedes creen que eso va a pasar. Definitivamente. Nosotros estamos asumiendo un reto más, porque siempre Petro Perú ha estado dispuesto a asumir retos, ya hemos demostrado en los conflictos, ya hemos demostrado también en muchas necesidades que he tenido, digamos, en la época de la pandemia. Lo hemos demostrado, lo hemos sacado adelante. Petro Perú ha estado siempre adelante. Lo que no sucede con las demás empresas privadas. Las demás empresas privadas no tienen esa responsabilidad social que sí tiene Petro Perú. Y en esta oportunidad reitero que, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, ninguna empresa privada le va a dar atención. Es Petro Perú la que da. Igual sucede con los sitios más alejados. Petro Perú es el que vende perdiendo. Vende perdiendo. Entonces, ninguna empresa privada se va a acercar para vender a pérdida. Eso jamás va a existir. Y hay un tema que hace poco conversé con, no voy a decir el nombre de la persona, porque no estoy autorizado, pero con un alto representante de la GES, de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. Y me decía, nosotros queremos que Petro Perú exista. Necesitamos que Petro Perú exista porque las veces que sale el mercado, lo que queda, los otros privados, empiezan a levantar los precios. Y obviamente, Petro Perú no es un regulador, porque esa no es su visión, pero, digamos, da un equilibrio al mercado. Y eso es algo que hay que mantener. ¿Es así? Sí, efectivamente. Nosotros hicimos un trabajo de campo en el mes de septiembre, haciendo una comparación de precios. Y es sorprendente que entre una estación de servicios con una que está fusionada por Petro Perú, hay una abismal diferencia entre 4 a 5 soles por galón. Y eso es lo que, lamentablemente, genera el libre mercado. Si Petro Perú no existiera, todos subieran el precio, pues, porque justamente ahí está la ambición. Quieren que Petro Perú desaparezca para que genere ingentes ganancias para el sector privado. Que no es una mala palabra. Yo vengo del sector privado. Lo que todo está hablando es si es que, digamos, se quiere abusar de una posición, digamos, en el mercado. Así es. Señor Noblecilla, muchas gracias. A usted. Mucha suerte a todos los trabajadores de Petro Perú y, efectivamente, le tomamos la palabra y esperamos que ese compromiso que han demostrado durante 54 años sea renovado ahora porque el señor Narváez y su equipo tan criticado, sin haber empezado, necesitan ese apoyo. Sí, por supuesto. El señor Narváez recién tiene 8 días, pues, y es imposible que en estos días, pues, tenga ahí unos resultados ni siquiera que se van a aparecer. Él está haciendo ya las visitas. Tengo entendido que ya realizó las visitas para Talara. Últimamente está en refinir a Conchán. Y todos los trabajadores generan expectativa y se acercan hacia él. Y eso es importante. Es importante cuando una jefatura genera ese tipo de confianza. Porque los trabajadores están comprometidos en empujar el carro para obtener los objetivos que la misma empresa necesita y que el pueblo peruano va a salir beneficiado. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Quiere ser conmigo, amigos, ha sido el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Rafael Noblecilla, que ha hablado fuerte y claro. Y la verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Veremos lo que pasa y vamos a hacer seguimiento, obviamente, a lo que suceda con la primera empresa nacional del Perú, que es PetroPerú. ¡Gracias! ¡Gracias!